En la ciudad de Montreal, Canadá, una chispa creativa comenzó a arder a principios de los años 2000. Arcade Fire, una banda nacida de la unión del matrimonio entre Wynne Butler y Regine Chassagne, fue el fruto de un encuentro fortuito y una conexión musical que trascendió fronteras emocionales. Wynne, originario de Texas, había llegado a Montreal buscando un aire fresco para su creatividad y lo encontró en Regine, un artista de raíces haitianas con formación en jazz y música clásica. Juntos comenzaron a esbozar una propuesta musical ambiciosa, un collage de sonidos que no temía ser grandilopuente ni vulnerable. La formación de Arcade Fire tomó forma con la inclusión de otros talentos que compartían su visión expansiva. Richard Reed Perry, con su habilidad para múltiples instrumentos y su amor por la experimentación, y Tim Kingsbury, que aportaba una sólida base musical, se unieron al proyecto. Posteriormente, William Butler, hermano menor de Wynne y el batería Jeremy Cara, completaron el núcleo de la banda. En sus primeros ensayos, el grupo exploraba una mezcla ecléctica de influencias, desde los paisajes emocionales de Neutral Milk Hotel, hasta la intensidad dramática de Joy Division. Las raíces multiculturales y los estudios musicales de Regine también enriquecieron su enfoque, infundiendo elementos de música folclórica y ritmos caribeños. Antes de Funeral, Arcade Fire ya había dado pasos significativos. En 2003, lanzaron un EP homónimo, que contenía los primeros destellos de su carácter épico y melancólico. Este material, aunque modesto, comenzó a atraer la atención de la escena independiente, destacando por su honestidad emocional y su experimentación sonora. Sin embargo, lo que realmente consolidó su identidad fue el proceso de composición y grabación de nuevas canciones, tras una serie de tragedias personales, como la pérdida de varios familiares cercanos, que marcarían profundamente la temática de su primer álbum. El contexto musical del momento era ideal para que una propuesta como la de Arcade Fire floreciera. A principios de los 2000, el indie rock vivía un auge, con bandas como The Strokes, Interpol Oh yeah, 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 yeah Revitalizando el género. Sin embargo, Arcade Fire se desmarcó de estas tendencias, buscando algo más profundo y atemporal. Mientras muchos optaban por el minimalismo, ellos apostaron por la opulencia instrumental y las emociones crudas, conectando con un público que anhelaba algo más que canciones pegadizas, buscaban catarsis y conexión emocional. Para Arcade Fire el escenario estaba listo, su mezcla de euforia y melancolía, ritmos colectivos y reflexiones íntimas, resonaba con una época marcada por la incertidumbre y el cambio. Funeral se restaba como una respuesta a esa necesidad, una obra que prometía trascender el momento y tocar fibras universales, consolidando la visión única de una banda que apenas comenzaba a dejar su huella. Pues todo listo, ya tenemos banda, tenemos talento, tenemos un contexto favorable, pues toca ahora destripar de arriba a abajo este álbum Funeral del año 2004. Lanzado el 14 de septiembre de 2004, Funeral marcó el debut de Arcade Fire, con un álbum que desde su concepción parecía destinado a trascender. Grabado principalmente en el pequeño estudio Hotel True Tango de Monreal, el proceso de producción estuvo cargado de emociones intensas, pues varios miembros de la banda enfrentaron pérdidas familiares durante su creación. Este contexto no solo dio origen al título del álbum, sino que impregnó cada canción con una sensación de duelo, redención y esperanza. Producido por la propia banda junto a Howard Billerman, Funeral es una obra profundamente personal, construida con una mezcla de instrumentos tradicionales y arreglos poco convencionales, que incluyen acordeones, xilófonos y violines. Musicalmente, Funeral es un caleidoscopio sonoro que combina indie rock, barroquismo, pop y folk, con una energía que transita entre lo introspectivo y lo explosivo, desde los primeros acordes de Neighborhood One Tunnels. El álbum sumerge al oyente en un paisaje emocional lleno de creciéndos épicos y coros multitudinarios, con instrumentación rica y diversa, se encuentra al servicio de un dramatismo que nunca resulta artificial, mientras la producción cruda y orgánica da a las canciones una cualidad visceral. Cada pista se despliega con una narrativa propia, pero juntas conforman un mosaico que celebra la capacidad humana de encontrar belleza en el dolor y sentido en la pérdida. Las letras de Funeral, escritas principalmente por Wynne Butler y Regine Chassagne, abordan temas universales, como la juventud, la memoria, la familia y la muerte, todo filtrado a través de una lente onírica y poético, acciones como Neighborhood Three Power Out, y Wake Up. Reflexionan sobre la resistencia ante la adversidad y el paso del tiempo, mientras que Haití... Cantada por Regine, conecta con sus raíces familiares y políticas, evocando la historia de la dictadura en el país caribeño. Esta combinación de lo íntimo y lo universal convierte el álbum en un espejo en el que los oyentes pueden proyectar sus propias historias de pérdida y superación. La recepción de la crítica fue inmediata, abrumadoramente positiva. Publicaciones como Pitchfork, Rolling Stone y The Guardian elogiaron la ambición y emotividad del álbum, destacando su capacidad para combinar complejidad instrumental con impacto emocional directo. Muchos lo consideraron un punto de inflexión para el indie rock, consolidando a Arcade Fire como una de las bandas más importantes de su generación. La intensidad emocional y el carácter casi ceremonial de sus canciones resonaron profundamente con el público, llevando al álbum a vender más de medio millón de copias en un mercado dominado por la música mainstream. Con el tiempo, Funeral no solo ha mantenido su relevancia, sino que ha crecido en estatura, siendo considerado uno de los mejores álbumes del siglo XXI. Su capacidad para capturar emociones humanas complejas en un contexto musical accesible y ambicioso sigue inspirando tanto a artistas como a oyentes. Es una obra que trasciende su momento histórico y sigue siendo un recordatorio de cómo la música puede ser un refugio, una celebración y una catarsis colectiva. Funeral es sin duda un testamento del poder transformador del arte.